En My Cosmetic Surgery seguimos contando historias. Es el caso de Irma, una paciente que se está realizando el procedimiento de venitas varicosas, se está eliminando las varices. Yo te doy la bienvenida, Irma. Gracias. ¿Cómo te sientes en My Cosmetic Surgery? De lo más bien. Me han tratado muy bien. Esta es tu segunda sesión de varices. Sí. ¿Cómo fue la primera? Al principio estabas probablemente un poquito insegura. Sí, nerviosa, asustada, pero no, me fue bien. O sea, la mano de la doctora, en este caso, de la doctora de Aris, acá en My Cosmetic Surgery, le fue muy bien y además le dio mucha confianza para proseguir el tratamiento, ¿verdad? Sí. Cuéntame un poquito, ¿cómo supo de nosotros? Bueno, no, pasé por aquí y llegué hasta aquí. Y había seguramente escuchado el número ese que se canta mucho en Miami, el 305-264-9636, ¿cierto? Sí. ¿Qué piensas acerca de las otras personas de acá de la clínica? O sea, ¿cómo ha sido el trato en el frondés, en las diferentes áreas? Me han tratado muy bien, son bien chéveres. Irma, ¿y qué les recomendaría a todas esas personas que, como ustedes, son personas maduras, pero que todavía quieren seguir realizándose cambios, por qué no, que necesitan hacerse, por ejemplo, las venitas varicosas, eliminarse algunas líneas de expresión? ¿Qué les recomendaría a todas esas personas que están pensando en algún procedimiento cosmético y aún no se deciden? Pues que vengan, que vengan aquí, para que vean que van a lucir bellas. Y así será, por supuesto. Muchísimas gracias. Entonces vamos a cantar el numerito, ¿sí? Sí. 305-264-9636 My Cosmetic Surgery, ¿eh? Siempre cántenlo para que se les pegue. Que se les pegue. Gracias, Irma. 305-264-9636